...básico de... Les quiero contar a todos que esto sigue, esta zona se acaba, vienen más grupos, vienen... ...más coreografías, estaba esperando al fotógrafo, gracias fotógrafo, y ahora seguimos, continuamos, ahora se presenta nuevamente en la Peña Folclórica 2018 del Colegio Hispano Chileno El Pilar, el grupo Bafochitos de Rancagua, fuerte el aplauso, no se escucha, más fuerte. Estaba envidiosa y aunque a mí no me había sacado ninguna foto. ¡No se escucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!